Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una reseña muy diferente y tenía que hacerlo porque es de un libro que me ha gustado muchísimo y que os quería comentar aquí en el canal Antes de hablaros del libro, pues os voy a mostrar que estoy aquí acompañada por Nime porque hoy vamos a tocar un tema que a mí me da un poco de miedo todo lo que tenga que ver con fantasmas y esto yo tengo que admitir que a mí me pone los pelos de punta y pues no quiero estar sola mientras hablo de esto y menos mientras hablo este libro que ya de por sí tiene una advertencia antes de sentarnos a leerlo y es que hoy os quiero hablar de Guardianes de Fantasmas el diario de Agamemnon White este libro está publicado por la editorial Edelvives aquí en España y ha sido una completa novedad que yo no me esperaba en absoluto pedí el libro y de hecho me habían comentado que estaba genial que era muy interactivo pero yo no sabía exactamente con lo que me iba a encontrar y debo admitir que no es que haya sido una sorpresa sino que me ha parecido un libro totalmente divertido y que yo recomendaría muchísimo sobre todo para los lectores más jóvenes aunque como siempre os digo yo creo que la edad no es determinante y cualquier persona lo podría disfrutar porque a mí me ha maravillado este libro está escrito por el autor inglés Japheth Asher y nos cuenta un poco los casos y las aventuras de Agamemnon White vamos a descubrir su diario vamos a descubrir esos casos tan especiales que puede que nos ayuden a resolver un misterio que hay en torno a todo este personaje y es que Agamemnon White ha desaparecido y para leer este libro nosotros nos vamos a convertir en una especie de detectives o de cazadores de fantasmas estudiando casos anteriores que él ha resuelto para ver si esto nos puede dar alguna pista o nos puede dar algún detalle para poder descubrir qué es lo que ha pasado con él el libro me ha parecido muy divertido y muy entretenido de hecho os voy a poner algunas imágenes mientras os voy hablando para que veáis cómo es en el interior porque me parece que está muy currado todas las imágenes me parece que están muy currados todos los detalles y ya de por sí os decía que tengo advertencia y es que aquí pone no abrir fantasmas adentro abrimos pues conocemos que hay una especie de asociación que se llama Surgen y es la Sociedad Universal para la Resolución y Gestión de Espíritus Notables esta asociación se encarga como de neutralizar a esos espíritus que pueden alterar las fuerzas naturales y la idea es que tú los logres capturar para mantener el equilibrio el principio del libro básicamente nos va contando un poco sobre la historia de Surgen quienes son sus fundadores además de eso nos explica un poco cómo funciona la tecnología cómo funciona el diario y nos habla de una aplicación que yo me he descargado que se llama Fantasmatic que nos va a permitir ver a través del diario algunas cosas un poco paranormales y algunos fantasmas además de que sirve para ayudar a descubrirlos por nuestra habitación la aplicación es totalmente gratuita es muy sencilla, es muy cuidada y además es muy fácil de utilizar la podéis usar con el móvil o con la tablet si así lo quieren y es una manera que hace que el libro cobre vida y que nos metamos por completo en toda la ambientación que nos están contando una de las cosas que más me ha gustado sea la creación de Surgen me parece súper notable la manera en la que está estructurada y la manera que el autor te hace sentir que es totalmente real porque creo que te va explicando no solo la tecnología sino también conceptos que están asociados a los tipos de fantasmas o al tipo de energía que te puedes encontrar a los fantasmas me llamaba muchísimo la atención pero ver que me lo han planteado desde un punto de vista como decirlo un poco científico me ha molado mucho más me parece que logra dotar de credibilidad todo lo que te va contando la historia a Kameleon es un personaje que me ha encantado sobre todo porque el presidente de Surgen te va contando un poco cómo fue ese primer encuentro con él qué fue lo que le hizo pensar que era una persona especial para unirse a Surgen y además en todos los casos que él ha estudiado nos va dejando como pistas de quién es de las cosas que le gustan que además vemos que es un maníaco de los sándwiches de atún y me ha parecido muy divertido ese tono que tiene me ha parecido muy entretenido de verdad que es un libro que yo he disfrutado a mí se trata de un libro muy diferente muy dinámico y sobre todo interactivo cosa que me parece ideal y que por supuesto os quería recomendar porque a mí me ha sorprendido y si tenéis algo de curiosidad por todo el tema de los fantasmas y queréis probar con un libro que es así como un poco de realidad aumentada pues yo os lo recomendaría un montón pues aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ahora mismo tengo algo de curiosidad así que por favor os voy a pedir que me digáis abajo en los comentarios si vosotros creéis en los fantasmas o si habéis tenido alguna experiencia paranormal por supuesto no olvides suscribirte a mi canal darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo ¡Chao!